Miren, aquí estoy preparando unas albóndigas, miren, pero esta grasita es de la pura carne, no lleva grasa, miren. Cuando quieran hacer alguna comidita rica y compren, acostumbres a comprar carne de res, les recomiendo que compren carne de res. Porque miren, esta es la carne, es aquello de, de esto, permíteme un machito que me está quemando esto. Miren, aquí tengo, ahí tengo ya la cacerola donde voy a poner lo de masa a freír. Y los ingredientes para esta salbóndiga, ahorita les enseño, miren cuánta grasa les saqué ya, porque va a ser un estilo sopita y entonces no queremos que salga muy grasosa. Miren cómo quedaron las albóndigas todas bien, miren cuánta grasa han sacado, miren, estas ya están, ya las voy a estar sacando porque luego las voy a poner ahí. Miren, miren cuánta grasa, miren, las estoy escurriendo aquí y así las voy sacando una por una, miren, miren, porque están demasiada grasa. Aquí voy a estar poniendo lo que, este, los ingredientes que van a llevar ahorita, estos son los ingredientes, miren. Va a llevar esto, espinaca, va a llevar brócoli y esta es la calabacita, calabacita, le voy a poner dos, ahí están chilito, un pejito de apio, tomate, chilito picoso y arrocito, miren. Este va a ser el arrocito que le voy a poner, ahorita vamos a echarlo a freír y pausamos y luego les enseño qué más sigue. Ahorita voy a poner a freír lo que es la cebollita, ok, un momentico. Ahorita vamos, vamos a pausar. Ahorita, ahorita voy a, mira, ahí están las albóndigas, ahorita le voy a poner lo que es el arroz para que se empiece a freír. Así, 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 y aquí vamos a poner, este, miren, es una, es una tacita de, de, esas son espinacas y aquí van la tacita de calabacita. Mira, aquí está una cebollita, la vamos a echar a ella también, aquí, y vamos a estarle poniendo todos los ingredientes para que se sofría. Luego le vamos a estar poniendo la agüita para que se termine de, miren, miren, aquí está, miren, miren, una tacita de esta, esto, y el brócoli por último. Mira, miren, ya, yo creo que le vamos a poner más de esto, miren, no creo yo que con una tacita vamos a seguir picando esto. Es que pausar, miren, como ellos lo quieren como estilo sopita la quiere la mía, pues aquí ya la freímos bien con el arroz. Ahorita aquí, miren, ya la freí con la tacita, miren, acá, ahorita ya le estoy poniendo lo que es la agüita. Voy a poner unos 4 o 5 vasos de agua para que queden bien cubiertas y empiezan a hervir, miren, a pesar de que les quité la grasa, miren, todavía tenemos, aquí voy con el vaso. Vamos a agarrar otro vaso de agua, el quimio, vamos a echarle otro vaso de agua, vamos a ponerle 5 vasos para que queden muy cubiertas, miren, para que hervan y se queden bien cociditas, miren, con 5 vasitos, miren, miren, ahí está, miren, yo creo que le voy a poner otro para que hervan y queden bien, 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 bien cociditas, miren. Ok, total fueron 6 vasitos de agua, ok, ahí están, 6 vasitos de agua, ok, ahí están, 6 vasitos de agua, sí, pero vamos a poner aquí, quiero ver esta, aquí vamos a poner el vaso para que se seque. Ok, ahí está, miren, miren, una sopita sencilla, fácil, pues no hay tantos ingredientes aquí que ponerles, así, nomás le pongo esto aquí, le llamo que quiere es tomar sopita, que va a ir con el arrocito, miren, miren, y ya les quitamos toda la grasa a la salbóndiga. Mira, mira, ahora lo vamos a estar probando, aquí le vamos a poner todos los, miren, así va a quedar la sopita, vamos a estarle probando a ver qué, yo creo le va a ofertar un poquito de esa, vamos a pasar un ratito para seguirle poniendo los demás ingredientes. Le vamos a poner otro poquito de esto, para que agarre sabor a sopita, pues yo no uso sal, más que solo de este, no lo voy a poner. Vamos a poner, vamos a poner un tantito así, creo yo, así, para que agarre sabor, miren, así, mucho, verdad, así, ok, miren, ahí está. Después lo vamos a probar a ver si, si no, le hace falta. Le ponemos, le vamos a poner un poquito de pimienta, de esta pimienta, miren, de esta pimienta le vamos a poner, pimienta. Otro poquito, así, 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 esto es bueno, porque le toca mucho, no voy a hacer, sabe bien rico. Ahora le vamos a poner otro, o la agüita, este es para la agua, miren, un poquito de, de, lo que es, miren, miren lo que es este, miren, sal de ajo un poquito, un poquito, así. O sea, para que la sopita agarre sabor, es para que la sopa agarre sabor y sepa algo bueno. ¿Por qué miren, gente? y así lo vamos a estar haciendo hasta donde me menearon bien miren que rico aquí va la sopita aquí está la sopita bien con todos los ingredientes ya estamos esperando que hierva para poderlo poner a los demás para que separen aquí vamos a probar a ver a ver si ya va a empezar a herver así para que no quede muy salado sabroso sabrosísimo no tiene mucho es que mi zamora y aquí lo voy a llevar miren otra vez otro ratito aquí miren ahí está ahí está la sopita miren no quiere herver miren entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a tapar un ratito para que suelte el error cuando ya herva poderle poner los demás ingredientes vamos a taparlos así un ratito y papi ok y aquí tenemos el brócoli también mira ok entonces todo lo que le vamos a poner y vamos a esperar a que hierva ok 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 esto miren al arroz ya ya el arroz ya miren miren ya estoy hirviendo esto miren el arroz ya se ve que está miren miren el arroz ya está blandito vamos a verlo vamos a verlo miren el arroz miren ya está miren ya es tiempo porque lo creemos caldoso entonces esto ya es tiempo de ponerle lo demás miren la calabacita ya está esto no necesita cocinarse mucho miren porque las albóndigas ya estaban previas cocidas ahí sacándole el aceite y pues ahorita le vamos a pasar a poner lo que es la espinaca miren con la espinaca bien rica miren esto se le consume rápido esto no 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 se va a quedar ahí miren así miren yo esto lo hago pero yo le pongo ajo le pongo miren ahí está miren qué rica y vamos a ponerle también lo que es el brócoli miren el brócoli porque se trata de que lleve verdurita miren ahí está miren y así miren esto se cocina puro vapor esto ya va a estar miren miren y así miren así sucesivamente va a quedar vamos a esperar que esto se cocine otro poquito y con el sabor rico miren ahorita quedó bien rico miren ahorita lo vamos a volver a tapar para que pegue otro hervor ya no necesita herver porque con el puro vapor esto va a estar pausamos y le voy a mostrar cuando ya esté y nos sirvamos nuestro platito miren así es una media sopita ahí está miren es que sabrosa rica esto ya estuvo mira esto ya estuvo ya lo apagamos ya el arroz ya está blandito ya no necesita más cocimiento miren ya esto ya lo apagamos ya estuvo venimos y lo apagamos porque ya con ahora ya nos podemos servir miren miren le ponemos aquí miren lo que es una una albóndiga miren 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 que rico y le vamos a poner lo que respectivos aquí miren y con el arrocito miren miren que rico miren ahorita les voy a enseñar como quedó esto y así vamos a tomarse esta rica sopita miren mmm deliciosa miren sopita de albóndigas a mi estilo a mi estilo ok cada quien hace como le gusta le parece miren yo la hice así y así está muy deliciosa miren 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 aquí está ahora vamos a tapar esto para que se termine de cocinar así ok vamos a dejar así para que no se y aquí está nuestra sopita miren aquí está nuestra sopita que la vamos a estar disfrutando ahí está la sopita miren que rica miren que rica quedó miren miren con su miren respectivo miren papita no le puse porque no llevaba este es el albóndigo miren con sus miren sus miren que rico una sopita rápida instantánea rápida de hacerle la perdurita pues no se tarda miren miren que rica con arrocito miren miren y así miren sencillo porque a ellas así les gusta miren miren que rica miren con un sabor miren bien exquisito miren es que esta es albóndigas a mi manera caldosas con arrocito y vegetales así los querían las niñas y así está miren y un sabor con poquito de sal miren 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 deliciosa gustan pasen 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 miren con el brócoli su calabacita su arrocito miren ahí está el arrocito aquí está la albóndiga miren y está bien cocidita miren miren está bien cocida la albóndiga miren 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 está bien cocidita ahorita la estoy partiendo para mostrarles miren miren bien cocidita miren por dentro y por fuera miren 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 porque hay que cocinar bien la comidita entonces aquí nos vamos a disfrutar esta rica sopita con pura hierba verde miren y arrocito para acompañarnos miren el arrocito está bien blandito ya miren es que aquí los dejo mis amores y muchísimas gracias por ver los videitos gracias se les agradece y aquí los dejo con esto bye 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 miren seguimos disfrutando nuestra sopita con albóndiga miren sopita de albóndiga a mi estilo ponga el ritmo ponga el sabor y vámonos con la sopita rica para estos días malos que nos amanecemos ok gracias gracias gracias